La historia más maravillosa del mundo, contada a través de la música, la danza, el canto y el teatro. Navidad en Orquesta. La historia del nacimiento de Jesús, domingo 15 de diciembre a las 18 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Trae a tu familia y amigos. Entrada gratuita. Para más información visita www.navidadenorquesta.com Gracias por ver el video.